Hola, bienvenido a Mundo Dinamo. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel, ¿de dónde vienes tú? De Santiago. De Santiago, bueno. ¿Es tu primer salto este? Primer y espero que sea el único salto. Porque quiero sentir la sensación de un salto al vacío. Bueno, ¿estáis nervioso? Sí, ansioso. Muy nervioso. Yo espero que disfrutes tu salto y nos vemos acá a la vuelta, ¿vale? Vale, vale. Le tiro. Uno. A la una. A la dos. Tres. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo fue tu salto? Totalmente recomendado. No, espectacular. Una experiencia única. Buena, buena. ¿Te gustó? Sí. Sí, lo recomiendo. Oye, ¿algún saludo a alguien? Puta, a mi familia. A mí. Y a todos los que me ven. Y gracias también al equipo que me hizo, me ayudó a cumplir un sueño. Buena, bacán. Que lo hayas disfrutado, amigo. Espero que vuelvas y te estaremos esperando acá, ¿ah? Vale, vale. Gracias. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale.